Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Colchero había contado en su vídeo de presentación de la Casa de los Secretos 2 que es bisexual. Sin embargo, a estas alturas todavía Laila no se había enterado. Así que cuando salió el tema en el salón, la concursante alucinó y luego quiso saber todos los detalles del romance de Colchero con un chico. Hubo amor, se cuestionaba. Su compañero le dijo que no, pero le reveló que a raíz de dejar la relación con una exnovia, le dio curiosidad y empezó a probar. Contaba Colchero que desde entonces ha intercalado encuentros con chicos y chicas y que, aunque se decanta por ellas, con ellos también encuentra una gran atracción si se parecen a él. Más tarde, Laila seguía anonadada por la información. Pero más en shock se quedó cuando Carlos reveló que Adrián también ha estado con chicos, dijo. El profesor matizaba que se había tratado de unos besos con sus amigos, pero reconoció que no le había importado nada liarse con ellos. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.